El otro que está más allá del sistema y su lógica de reproducción. Si nosotros pensamos la realidad desde este otro lugar, lo que va a suceder con este sistema es que este lugar va a desenmascarar, va a mostrar la no verdad de la verdad del sistema vigente. Este lugar va a desenmascarar la no justicia de la justicia del sistema vigente. Este lugar, el excluido de la universidad, va a mostrar que el sistema educativo de este país no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué es injusto? ¿Y por qué es injusto? Porque su mismo sistema produce gente que no puede ingresar o continuar con el cumplimiento de su derecho humano a la educación. Si ven, el otro es el lugar de la contradicción de la lógica de reproducción del sistema vigente.